bienvenidos a nuestro canal registros hoy les tenemos un excelente vídeo como ver vídeos sin restricciones en nuestro chevro levit pero en este caso sin cerró lo que quiere decir que el celular no requiere estar roteado es una excelente noticia después de mucho investigar encontramos como ver vídeos sin restricciones nuestro chevro levit y totalmente gratis y sin cerró para esta prueba vamos a utilizar un smartphone xiaomi note 8 este xiaomi note 8 como ustedes pueden ver en la pantalla está totalmente original no se realizaron cambios está totalmente original no tiene cambios absolutamente nada tiene la última versión de android auto entonces es un excelente un excelente smartphone para hacer la prueba ya que xiaomi tiene sus restricciones de seguridad y yo sé que muchos de ustedes están buscando cómo hacer esto sin cerró para esto vamos a utilizar la aplicación que se llama permada permada auto y astor y son dos aplicaciones muy buenas la aplicación astor es como una aplicación es muy parecida a la google play contiene varias aplicaciones entre ellas está la aplicación permada auto ya tu nieve está tu nieve y funciona totalmente gratis para ver vídeos en el chevro levit yo sé que les va a gustar este vídeo entonces para comenzar lo primero que tenemos que tener es activada la opción de desarrollador para activar la opción de desarrollador simplemente le damos clic en el botón que dice configuración luego en esta opción que dice acerca del teléfono le damos clic para el que hace xiaomi se le tiene que dar varias veces clic donde dice versión miwi entonces le damos varias veces como ustedes pueden ver me sale un letrero que dice no es necesario ya eres programador entonces a ustedes se les va a activar la opción de programador pues yo como ya la tengo activada me sale ese letrero para otros smartphones otras marcas le tienen que dar clic donde dice versión del núcleo le dan varias veces y les va a y se les va a activar la opción de programador o desarrollador listo listo entonces como ya la tenemos activa en el en este xiaomi xiaomi 98 nos vamos a la opción que dice y ajustes adicionales nos vamos a la opción de ajustes adicionales y en la parte de abajo está la opción de desarrollador ya la tenemos activada le damos clic y es muy importante en esta parte es muy importante que tengan activada la opción desarrollador que se hace igualito luego es importante que activen la opción de desbloqueo m acá es donde viene el truco y es que tiene que estar activada la opción de depuración usb y la opción de instalar vía usb estas dos opciones muy importante que estén activadas listo entonces ya lo dejamos así nos devolvemos al menú al menú listo entonces ya tenemos activada la opción desarrollador ya el paso que sigue es descargarnos la aplicación a story que yo en la descripción del vídeo les deje link en la descripción del vídeo está el link de google drive es muy fácil descargarla yo ya la descargue entonces me voy a la carpeta descargas y como ustedes pueden ver yo ya la tengo acá entonces le damos clic sobre la aplicación a story dice dice se ha instalado esta aplicación no requiere accesos especiales le damos instalar la aplicación va a comenzar a instalarse como ustedes pueden ver esto va a tomar unos minutos esta aplicación es como una google play funciona muy parecido sino que contiene todas las aplicaciones que funcionan para ver vídeos en el con android auto es fundamental que tengan android auto android auto lo descargan desde la google play es totalmente gratis entonces acá como ustedes pueden ver ya se instaló se está actualizando listo entonces acá ya la aplicación se instaló le damos clic en abrir le damos clic en continuar como ustedes pueden ver acá nos van a aparecer varias aplicaciones entre las más famosas que está haciendo un boom en estos momentos es cartube que es esto hay muchos youtubers que están haciendo varios vídeos de cartube pero es que cartube tiene un problema que no es gratis cartube hay que pagarle al desarrollador para poder utilizar la versión pro para poder ver los vídeos completamente con todas las funcionalidades por eso no me gustó cartube este método que yo les voy a enseñar es con la aplicación permadata auto que es gratis es totalmente gratis no tienen que pagar absolutamente nada también se encuentra la aplicación a mirror ya tuneada también funciona en este vídeo no nos vamos a centrar en la aplicación a mirror pero las voy a instalar para que también la vean muy por encima pero nos vamos a centrar en la aplicación ferma auto como ustedes pueden ver acá está la aplicación ferma data auto es una aplicación totalmente gratis vamos a instalar esta también ferma data auto control que es para poder gestionar el menú entonces vamos a instalar la le damos clic dice que la que esta app no está puede ser certificada es desconocida para android le damos continuar le damos clic en install como ustedes pueden ver ahí se está instalando la aplicación ferma data auto es muy buena la verdad listo entonces dice que por tu seguridad tu teléfono no tiene permitido instalar apps desconocidas en esta fuente entonces lo que hacemos acá es darle clic en la opción que dice configuración le activamos la opción que dice confiar en esta fuente y nos devolvemos acá listo entonces acá como ustedes pueden ver ya me habilitó el botón instalar le damos en instalar ahí se está instalando ya la aplicación ferma data auto eso no requiere mucho tiempo como ustedes pueden ver es muy sencillo no requiere ser root esto es lo bueno esta es la buena noticia ya no se requiere ser root ya no se requiere ese proceso complicado ya con la aplicación a sobre y ferma data auto ya es muy sencillo vamos a esperar un momento ya se está instalando listo como ustedes pueden ver ahí ya se instaló la aplicación ahí ya está finalizando listo le vamos a abrir le damos permitir listo entonces ahí ya tenemos la aplicación lista bueno entonces en este caso nos devolvemos para instalar la otra aplicación vamos a instalar la otra que que es permata auto control es importante tener esa aplicación instalada porque esa nos permite interactuar con el menú de la pantalla del carro entonces le damos continuar le damos instalar y nos va a aparecer un mensaje que dice deseas instalar esta aplicación o requiere acceso especial entonces le damos instalar le damos instalar listo entonces ahí ya se comenzó a instalar la aplicación vamos a ver este proceso es para todo smartphone y funciona para toda marca de carro funciona para toda marca de auto esto es a nivel general esto se volvió un boom porque funciona para todo vamos a esperar unos momentos ahí finalizó la instalación se está terminando de instalar listo entonces en este caso ya la tenemos le damos a abrir listo y no nos va a aparecer nada simplemente se abre en segundo plano entonces nos devolvemos yo sé que muchos de ustedes quieren instalar a mirror porque proyecta la pantalla del celular cierto la vamos a instalar y se las vamos a mostrar muy por encima porque este vídeo nos vamos a centrar ese en en ferma data auto porque es totalmente gratis a mirror también es totalmente gratis pero nos gustó mucho más ferma data auto por la estabilidad que tiene entonces ya la instalamos la dejamos así acá en a mirror no hay que hacerle una ninguna configuración ya esa aplicación viene tuneada y ya no necesitamos nada más ya tenemos instalada ferma data auto que es la que nos interesa y opcional esto es opcional esto es como para mostrarles como funciona mi error muy por encima entonces pero nos vamos a centrar ese en ferma data auto es muy importante que tengan instalada ferma data auto y ferma data auto control listo bueno el segundo proceso es configurar nuestra aplicación ferma data auto en la cual le vamos a crear una carpeta para que apunte a los vídeos que queremos ver de forma local en nuestro chevro levit entonces para eso buscamos la aplicación yo la buscar acá en el menú como ustedes pueden ver acá la tengo instalada le damos clic acá hay un botón en forma de carpetica le damos clic luego de esto le damos clic en file system le damos clic en esta opción que llama sdcar buscamos la carpeta download y le damos clic en este chulito ustedes les pueden dar ustedes pueden colocar cualquier cualquier carpeta la pueden apuntar a cualquier ruta pues yo le apunte a la carpeta descargas listo entonces ahí ya nos quedó configurada la carpeta descarga ustedes pueden poner cualquier carpeta que ustedes quieran yo hace la prueba con la carpeta descarga listo entonces acá ya tenemos configurada la aplicación ferma data auto entonces ya nos vamos a la pantalla del chevro levit o el chevro le spar gt la pantalla mylin de chevro le vamos a ello listo entonces ya estamos dentro de nuestro chevro levit entonces procedemos a prender la pantalla le damos clic acá ahí ya está iniciando chevro le mylin listo entonces ahí ya inició acá tenemos nuestro xiaomi lo vamos a conectar lo vamos a conectar por cable usb listo entonces como ustedes pueden ver ahí ya está conectando no le hacemos absolutamente nada él ya está conectando con android auto listo ya conecto simplemente le damos clic a esta ruedita a este menú para que nos aparezca ya el menú completo en nuestra pantalla como ustedes pueden ver acá tenemos la aplicación fermata auto le damos clic y automáticamente nos va a mostrar la carpeta que configuramos la carpeta descarga entonces simplemente le damos clic a cualquier video que tengamos en esta carpeta ustedes pueden configurar la carpeta que quieran entonces yo le damos clic a este video como ustedes pueden ver ya podemos visualizar videos en nuestro chevro levit sin tener el celular ruteado es importante no necesitas ya tener el celular ruteado ya no necesitas hacer todo ese proceso que primero tenías que hacer para poder visualizar videos en nuestro chevro levit como ustedes pueden ver ya se pueden visualizar videos dentro de nuestro chevro levit en la pantalla my link de chevro levit sin ser rub esa es la buena noticia ya no necesitas ser rub para visualizar videos en el chevro levit o en el spar gt este método funciona para cualquier carro que tenga android auto o cualquier smartphone entonces acá tenemos el menú para pasar los videos vamos a pasar el video veamos como ustedes pueden ver ahí ya se pasan los videos sin problema los podemos adelantar el sonido es bueno el sonido es bueno le damos la bienvenida a nuestro canal registro como ustedes pueden ver funciona sin problemas esta aplicación esta aplicación también tiene la opción de navegar por youtube para navegar por youtube entonces nos devolvemos en esta flechita le damos click acá está el icono como ustedes pueden ver le damos click ahí ya nos apareció youtube ahí ya va a comenzar a cargar para que se pueda visualizar mejor para que se pueda visualizar mejor le damos click en esta flechita de acá listo ahí ya se va a poder ver eh videos de youtube yo no les voy a dar click porque porque de pronto me bloquean por derechos de autor pero como ustedes pueden ver ya pueden navegar por youtube y acá tiene el buscador de videos ahí está la lupita le dan ahí en la lupita se les activa el teclado y pueden buscar cualquier video el teclado se les va a activar siempre y cuando el carro esté estacionado si el carro está en movimiento hay algunos casos en que el teclado no se va a activar entonces el carro tiene que estar estacionado por seguridad para poder buscar los videos en youtube eh listo entonces ahora lo que vamos a hacer es navegar por por páginas de internet entonces para navegar por páginas de internet esta aplicación tiene esta opción le damos click y se nos va a aparecer el navegador de google acá podemos acceder incluso a nuestra cuenta de gmail le damos acceder y nos va a pedir el correo electrónico el usuario y la contraseña entonces como ustedes pueden ver es una aplicación muy completa que nos devolvemos otra vez para ver videos de forma local podemos adelantar sin problema los videos como ustedes pueden observar funciona super bien los videos no necesita ser root el celular no necesita nada especial acá está conectado como ustedes pueden ver con nuestro celular xiaomi ya no necesitan ser root ni rotear el celular ya funciona super fácil ahora vamos a mirar la aplicación a mirror muy por encima porque este video pues no nos centramos en esta aplicación pero la vamos a mirar muy por encima para que la vean entonces lo primero es darle click a la aplicación a mirror se nos va a aparecer esta pantalla le damos click en este cuadrito acá arriba para que nos aparezca y como ustedes pueden ver ya nos apareció todas las aplicaciones que tenemos en nuestro celular ustedes le pueden dar click a cualquiera que quieran visualizar y ese sería como todo el proceso cierto listo entonces volvemos a nuestra aplicación espero que te haya gustado este video en el cual configuramos nuestro celular xiaomi para ver los videos sin restricciones en la pantalla mail in de chevrolet en nuestro chevrolet bit o spar gt como ustedes pueden ver fue un proceso muy sencillo un proceso muy fácil de hacer lo único que nos resta decirles es que nos esperen en un pronto video para que estén informados de toda la actualidad tecnológica hasta pronto y 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